No tengo imagen. Ah, hola, 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 aquí estoy. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches para que nos vean la repetición este jueves 9 de septiembre. Soy Pedro Cominix y sean bienvenidas y bienvenidos a Catarsis 22, este espacio que creamos juntos a través de sus mensajes por Facebook Live, por Twitter, por TikTok Live y nuestro invitado, donde vamos conversando sobre los tópicos en tendencia de cada semana, los tópicos que tienen mayor número de impresiones e interacciones en las distintas redes sociales, para lo cual los invitamos a que me sigan y me agreguen en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, desde donde, desde todos estos lugares en los mensajes, nada más utilizando el hashtag hago catarsis con nuestro equipo puede recuperar sus comentarios o directamente desde las cajas de comentarios de Facebook Live para mandármelos directamente aquí por teléfono para saber desde dónde nos ven y sobre todo que vayan colaborando con, pues con la conversación que tenemos de los temas que tenemos hoy, que tenemos muchísimas cosas antes de decirles que tenemos, hoy tenemos un invitado con sabor con nosotros y les vamos a hablar de Vox, les vamos a hablar del aborto legal en México y de México es Pro Vida, les vamos a hablar del estatua de Colón, les vamos a hablar de Rix, les vamos a hablar de, bueno, les vamos a hablar de tantísimas cosas, les vamos a hablar hasta de que regresa la Matrix y para esto nos acompaña el día de hoy un hombre que tiene una carrera maravillosa, un hombre muy querido por las audiencias de Canal 11, pero por las audiencias de todos lados, lo conocen por la ruta del sabor, después de nueve temporadas, ahorita está estrenando un programa nuevo también paso a paso, pero también tiene una larga trayectoria en el teatro a ocho columnas, bueno, en fin, una cantidad de textos y montajes teatrales espectaculares y tengo el placer, ay, me lo va a perdonar que lo diga, de invitar al dragón más querido de México, Miguel Conde, gran actor y conductor, está con nosotros. ¡Eh! Gracias, Pedro, no hombre, qué bonita presentación, muchas gracias. No, Miguel, al contrario, te lo digo porque estuve viendo esta encuesta que estuve haciendo hace poco en su Facebook canal, Canal 11, y bueno, eran así carretonadas de amor para Miguel Conde, y yo te tengo que hacer, antes de que entremos en materia, Miguel, la pregunta que todo México se hace. ¿Tienes una solitaria o cómo diantres le haces para nueve temporadas y sigues en la misma talla desde que te conozco? No sigo en la misma talla, eso tal vez no lo saben, pero no, bueno, fuera, pero la verdad es que sí, no sé si tenga una solitaria, parece que no, sí un buen metabolismo, y la verdad es que no te creas, en esos viajes se camina mucho, se mantiene uno muy activo, subes, bajas, no se diga en este que estamos presentando ahora paso a paso, pues hay mucho deporte de por medio, mucha actividad de aventura, te digo, subir el cerro para ver la cascada, meterte a nadar, bucear, y todo eso, pues ayuda a que sí comas con mucha hambre, así como me ven, pero a la vez, pues a mantener, a mantener un poquito la línea, a no salirnos tanto del carril, porque sí, sí subo de peso, sí subo de peso. Las tuve paso a paso. Nuestro primer hashtag del día de hoy es el ICOM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque se hizo tendencia esta nota, después del anuncio de este martes pasado, el martes 7, por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, el gobierno federal prevé, esto fue lo que él anunció primero en su, ante los medios, que el gobierno federal prevé limitar el número de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual actualmente está en 61 operaciones por hora, para invitar a conocer las bondades y ventajas que representa el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles. Váyanos escribiéndonos aquí en las cajas de comentarios, a la gente que nos está viendo en la señal de aire y en la señal internacional de Canal 22, pueden entrar al Facebook de Canal 22 o de cualquiera de nuestros embajadores y desde ahí ponen las cajas de comentarios o en Twitter directamente o en TikTok directamente. Pero una vez que hacen este enunciado, se hizo viral también, que Air Canadá lanzó un comunicado oficial donde retoman los vuelos a la Ciudad de México, que habían estado suspendidos por el confinamiento, y donde ellos dicen que no tienen, aducen que no hay estudios que demuestren la viabilidad operativa de este aeropuerto. Ante lo cual, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emite un nuevo tuit donde hace la bonita precisión de que no, de que se esté invitando a las aerolíneas, que en ningún momento van a limitar el aeropuerto de la Ciudad de México, que de entrada con la pandemia está a tres cuartas partes de este total de 61 operaciones por hora. Pero sí hay un furcio ahí curioso para empezar a empujar un aeropuerto que de entrada, dicho por los mismos sitios oficiales, no está terminado. ¿Cómo ves este al vaso de marketing del aeropuerto Felipe Ángeles, mi querido Miguel? Pues mira, yo lo siento mucho por el turismo, porque dedicándome a eso, la verdad es que somos los más afectados de estos mensajes quizá no tan claros, y de estos pleitos, ¿no? De las aerolíneas, con el gobierno, es decir, uno está en medio sufriendo las consecuencias, mientras se ponen de acuerdo allá arriba. Entonces, eso es lo que yo encuentro verdaderamente lamentable, porque además estamos hablando de una de las industrias que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia. No estamos lejos de una recuperación. Parte de nuestro objetivo con este proyecto que vengo a presumirles de paso a paso es ese, es apoyar precisamente el turismo en los pueblos mágicos aquí en México. Pero muchas veces también afecta, porque si quieres ir a la península de Yucatán, pues a menos que tengas mucho tiempo libre, pues vas a evitar tomar el avión, porque si te vas en coche desde el centro o norte del país, pues vas a ser uno o dos días, ¿no? Entonces, pues te digo, para los que nos dedicamos a esto, resulta fundamental tener un aeropuerto funcional que resulte para todos. Y creo que este tipo de comunicaciones, como bien dices, pues no aportan, no ayudan, sobre todo no dan claridad. Exacto, y sobre todo además de un proyecto que viene ya de controversias previas y pareciera que entonces le suma, o sea, de repente queriendo, siento que muchas dependencias, porque esto no solo fue el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, muchas dependencias queriendo presentar resultados simultáneamente con el tercer informe de gobierno, dan estos salvazos cuando las condiciones no están dadas, un poco el mismo, es el caso de la infraestructura con el regreso a clases. Escríbanos, este, ¿qué tienen que decirnos a este respecto? De entrada ya tenemos saludos de Iván Cobarro, buenas tardes, Rosario Segura, saludos, gran invitado. Paula Salazar nos está aquí viendo. Carolina Pinedo, hola desde Zacatecas, tus invitados siempre de lujo y temas interesantes, se hace lo que se puede. José Miguel Cutomi, de toda la simulación de la 4T, con creer que se puede borrar la historia con quitar estatuas y el recorrido de reforma que tiene una logística. No te adelantes, José Miguel, vamos a hablar al rato de todo el tema de Reforma y Colón, aguanta las carnitas. Pati Juárez, guau, admiro a este gran invitado. Pues es que hice sacar, hola, saludos, Pedro Comenic y Miguel Conde, excelente invitado. Es que eres de esas gentes que eres imposible de no amar, que quieres que no haga. Por eso está aquí, por eso vamos a nuestro top 3, ¿no? Pero dime, dime, ya nomás te estoy interrumpiendo, oye. No, 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 estaba más bien diciendo gracias, gracias por todos esos bonitos comentarios. Ay, pues sí, caray, digo, seguimos con lo del aeropuerto, ¿no? No, ahora ya vamos a lo que sigue, porque aquí vamos a la matarraya. Aquí tú haz de cuenta que la gordita ya infló de un lado y ya le dimos la vuelta al Comán y nos vamos a nuestro top 3, que nuestro top 3 de esta semana, como bien saben, todos los miércoles Canal 22 lanza desde su cuenta de Twitter una encuesta con los temas en tendencia que tienen mayor número de impresiones para que sean ustedes, nuestras audiencias, quienes entren a votar para elegir cuál es nuestro tema central de este primer bloque y, como pueden notar, el hashtag Aborto Legal en México fue el que se posicionó y nosotros queremos ser balanceados y realmente tanto el hashtag México es Pro Vida como el hashtag Aborto Legal en México tuvieron igual número de impresiones. Curiosamente nos pasó lo mismo en diciembre cuando se nos fue de vacaciones a Zipolite López-Gatell, pero es otra historia. Pero lo que voy a ver es que es un tema delicado, es un tema polarizante, y es un tema que les queremos recordar que no estamos proponiendo ni la postura del canal al respecto, no necesariamente de nuestros invitados, sino de que esta es una tendencia en las redes, no solo en Twitter, sino en Facebook, en TikTok, en todas las redes en México, porque con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifiesta, 10 de 11, el onceavo magistrado que no votó no acudió por causas de fuerza mayor, cabe aclarar que no fue una abstención. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifiesta a favor de considerar inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa del embarazo de acuerdo con el proyecto del ministro Luis María Aguilar al declarar inconstitucional el artículo 196 del Estado de Coahuila, lo que sienta una jurisprudencia y obliga a los jueces del país a fallar a favor de la mujer, pues considera... Es todo este rollo porque esto me importa mucho tenerlo como muy claro, Miguel. Fallar a favor de la mujer, pues considera que el no plantear la inconstitucionalidad de este artículo vulnera los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres. Empiezan a comentarnos desde ahora. Este es un día histórico, cabe aclarar que esto genera jurisprudencia, que deben acatar todos los jueces del país, pero falta la implementación práctica ya a nivel MP, ya a nivel juzgados locales dentro de todo el país. Es una decisión histórica y es un reclamo de las mujeres porque no hay que olvidar que cada año se realizan en los estimados de mujeres, en fin, de una serie de instituciones avaladas, pues, por el gobierno federal, se realizan un millón de abortos clandestinos, algunos con mejor término que otros. ¿Qué opinas tú de que se siente este precedente que solamente estaba dado en cuatro entidades a nivel nacional, Miguel? Bueno, primero que nada, me gusta mucho que hagas la aclaración porque creo que se presta a confusión, ¿no? No tiene nada que ver con si está una persona a favor o en contra del aborto, sino simplemente que no se penalice a la mujer o que lo llegara a practicar por las causas que sean. Y en ese sentido, celebro, celebro ampliamente esta resolución porque creo que siempre que haya algo que vaya a favor de respetar los derechos humanos, o sea, estamos hablando de derechos humanos y contra eso nadie puede, o sea, vaya, no podemos estar en contra. Entonces, lo celebro ampliamente, celebro también muchísimo por toda esa lucha que tantos grupos de mujeres, feministas, en fin, llevan mucho tiempo luchando por esto. Y por otro lado, como dices, es simplemente un precedente. Sin embargo, por lo menos ya tienen, en los estados donde todavía hay estas leyes que lo castigan, ya se pueden amparar, ¿no? Y con eso, de alguna manera, nulificar, pues, el cargo que pudiera estar en contra. Pero, sin duda, a favor de los derechos humanos, y este es uno, y habla bien de México, y me hace sentir contento de ser mexicano. Y esto es una cosa importante decir. Hay casos como muy, que lamentablemente han sido muy virales. Recuerden que aquí hablamos de tendencias y de lo que engancha la opinión pública en las redes sociales, como casos en Guanajuato, en Querétaro, en el propio Coahuila, de mujeres víctimas de violación donde se les ha encarcelado. O sea, hay muchas mujeres encarceladas por procesos que estuvieron absolutamente ajenos a su capacidad de voluntad sobre sí mismas y sobre la circunstancia que vivieron. A esto se agrega, y esto también es bien interesante porque en esto también siento un precedente en México, con ese tuit que tenemos de la Suprema Corte de Justicia, donde se anuncia que se darán también, que esto también es un precedente, se darán también licencias de paternidad por tres meses pagados, equiparables a las de las mujeres. Esta medida es para terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora, con la discriminación laboral, porque recuerden que muchas mujeres cuando notifican en sus empleos que están embarazadas se les despide, y también reducir la brecha salarial. Esto de acuerdo al ministro Arturo Saldívar, que siento que es también una manera de generar una complementariedad de legislación a una sociedad que está muy polarizada y muy aguerrida con respecto a este tema, porque recordemos que aquí estamos hablando del componente, como bien dices tú, de la no penalización, la de no meter a la cárcel, la fe y la filosofía y la religión y el dogma, eso es otro asunto y del cual no estamos hablando ahorita aquí. Pero ¿cómo ves que se genere esta legislación con respecto a una paternidad? Porque ya hay muchos casos, Miguel, no sé tú qué opinas, donde la proveedora principal de recursos en el hogar ya es la mujer. Sí, totalmente. Y además creo que va a apoyar también el desarrollo de una paternidad mucho más involucrada con los hijos, pues una paternidad responsable. De alguna manera es la señal para decir los dos tienen que estar involucrados y los dos se tienen que apoyar porque como bien dices, ya la situación también es muy distinta y muchas veces es la madre que se hace cargo del ingreso y es la que normalmente se tenía que ausentar. Entonces, por todos lados, también es de celebrarse y también, como bien dices, es apoyar un poquito este otro tipo de decisiones, la que hablábamos anteriormente, con acciones muy concretas que van cambiando la vida de la mujer. ¿No? Absolutamente. Y tenemos, antes de que ya tenemos harto comentario por acá, queremos cerrar con este tuit de Animal Político, porque es de su última hora, este es de esta tarde. Por votación unánime también, la Suprema Corte declara también inconstitucional que los estados reconozcan la vida humana desde la concepción, en concordancia a una fracción, o sea, están repudiando la constitucionalidad de una fracción del artículo 4 bis a, fracción 1 de la Constitución de Sinaloa, creando un criterio obligatorio para todos los estados. Porque esto, como bien decías tú, tiene que ver con los acuerdos de derechos humanos que suscribe México a nivel mundial, que tienen que ver con el estado de derecho y de autonomía y autodeterminación del cuerpo de una persona, independientemente de lo que puedan ser las generalidades de creencias, de fe religiosas o ideológicas. Ojo, esto no tiene que ver con imposiciones de ideologías, tiene que ver con el implementar un criterio de legislación de derechos humanos homologado a todas las naciones de las que somos copartícipes en Alianza. ¿No, Miguel? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ahí sí, la ciencia es la que nos puede, la que nos ha ayudado, ¿no?, a determinar estos, estos, este, estos límites sobre los cuales nos movemos. Y, como bien dices, pues, la religión, las creencias, la opinión personal, pues, queda fuera. Y lo que haga cada quien, ya también en su casa, con su vida, este, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que legalmente se tiene que proteger y se tiene que cuidar. Absolutamente. O sea, finalmente, la fe, como el cuerpo, son decisiones personales y cada quien decide cómo la ejerce y suscríbanos, escríbanos, 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 porque ya saben que aquí, aquí, aquí subimos a todo el mundo a platicar con nosotros. Está Josué Hernández Portillo. Saludos a todos y excelente invitado. Susa López Lara. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez Chapa. Ramón Belia de la Cruz, mi dragón favorito. Te digo que así te dicen, no es invento mío. Felicidades por este programa, Pedro Komenik. Saludos desde San Francisco, California. Justin Chávez. Me encantan los programas que ha hecho Miguel Conde en Canal 11. ¿Sabes qué es un bombón? Bravo, señor Conde. Estupendo en la estética del crimen. Todavía no llegan a lo que estamos hablando, ¿te fijas? Es la... Déjame, espérate. Fabiola Leiva. El aeropuerto. Una obra incongruente dañando sitios arqueológicos y forzando resultados solo para justificar una terrible decisión. Les recordamos que aquí todas las opiniones, por eso ponemos las fuentes, son responsabilidad de quién las emite. José Luis Ojeda. Llegando. Fabuloso invitado. Saludos desde el Estado de México. Ipsory. Qué emoción de ver un nuevo programa. Antonio Altamirano. Ya caímos a lo que teníamos que caer. Ahorita les vamos a decir un poquito más. Antonio Altamirano. No sé cómo se manejará el tema del aborto a futuro, pero el que sí me gustaría es que a nivel educativo y de salud se promueva de mayor manera las cuestiones de salud sexual y reproductiva en todo el país. Porque recordemos que esto es legislar sobre un tema existente. No son hipotesis. O sea, como dijo la ministra, de manera muy clara al emitir el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ninguna mujer se embaraza con la intención de abortar. O sea, siento que muchas asociaciones que no están cercanas al proceso que viven las mujeres, que tienen que tomar esta decisión, que es una decisión siempre muy difícil. Siento que muchas veces el debate en línea pareciera como si es como la diferencia entre ponerme un vestido azul o ponerme un vestido verde, ¿no? Realmente son decisiones que cambian la vida de todos. Entonces, aquí lo que se está proveyendo es un marco legal de seguridad. Para ello, concordamos con Antonio Altamirano. Y para no quedarnos atrás, pues tenemos nuestro... Miguel. Nada más iba a decir que tiene mucha razón. Digo, ese comentario me gusta porque sí, una de las cosas que hay que se tiene que trabajar mucho es precisamente evitar estos embarazos no deseados, ¿no? Y cómo con esa educación sexual y con todos, pues una serie de programas que se tienen que desarrollar para cuidar no llegar a esos, a esa decisión, ¿no? Tal cual. Y recordemos que más, en muchos casos, estos, estas, no son solo mujeres, son niñas. O sea, este caso brutal, ¿te acuerdas de Colima, de una chiquita que se embaraza por abuso sexual de su propio abuelo? O sea, me explicó, o sea, tienen que pensar que además que cada, así como cada cabeza es un mundo, cada caso tiene sus circunstancias únicas. Y por eso, porque estamos en este tema, tenemos nuestro periódico de la semana, mi querido Miguel. que hay gente que hay que darle su periódico en el hocico. Y este, y nuestro invitado de hoy en el periódico, regresamos ahorita con Miguel Conde, es alguien que además se dio el lujo de hacer campaña en pro de Donald Trump. El periódico de la semana está Miguel Conde de La Ruta del Sabor con nosotros. Esto es Catarsis 22. Regresamos. Así es, mi querido Puerquito Rodríguez, porque el periódico de hoy es de risa loca. Eduardo Verás Segui lanza un tuit donde dice que México llora, cruje, llueve desconsoladamente ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de dar un precedente a la despenalización del aborto de todo el país. Y yo creo que alguien tendría que decirle a este muchacho, ¿verdad? Pues que lea un poquito más porque los temblores pues son por placas tectónicas, las lluvias pues son básicamente por calentamiento global y bueno, toda esa decisión de los nonatos pues es una creencia básicamente basada en la fe, en la religión que él decide profesar y que no tiene aplicación a la ley de un país laico. Así que le dedicamos esta semana a alguien que mejor se dedique a las telenovelas y yo creo que a estas alturas ya tampoco tanto porque ya se ve un tanto cuanto traqueteado, mejor para Edordo ver a seguir se lo soltamos al puerco ¡Así! Es que mira, tú y yo somos actores pero entonces este es un espacio de opinión ojo, no es un noticiero pero ya que tú te pongas a decir que Dios llora digo, qué padre tener línea directa con el grande yo soy un hombre de mucha fe en lo particular pero pues reconozco que uno la fe es un asunto personal o sea lo que está pasando en Afganistán con los talibanes es la imposición de un de la de una estructura de fe de un colectivo que reduccionista en cuanto a derechos de una serie de poblaciones y que deviene en guerra y deviene en violencia finalmente es un asunto de bien lo dijo Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz ¿tú cómo ves este tuit de veras pues de risa loca ¿no? como un poco todo lo que ha hecho últimamente no no lo conozco pero sé que está también pues muy involucrado con este lado como súper extremista de los grupos católicos y entonces pues yo siempre he dicho que todos los extremos son malos ¿no? nunca te van a llevar a la verdad en ese sentido entonces parece totalmente contradictorio con lo que con lo que se supone que él está buscando que es la verdad divina pero es de risa ¿no? también luego las redes sociales yo este tipo de de tuits de personajes creo que se vuelven un chiste ¿no? o sea son y están para reírnos nada más y hay una cosa que dices tú muy cierta y nosotros siempre lo repetimos aquí fíjense muy bien a quién le dan su like fíjense muy bien a quién le dan su follow si lean y nomás como comentario antes de que tengan ya tenemos hay hartos comentarios más acá Miguel no nada más iba a decir que sí hay que ser si bien reírnos cuidado porque luego estos personajes se empoderan de una manera en las redes sociales que llegan este llega lejos ¿no? no se diga Trump ahorita que lo mencionaste ¿no? y su campaña se construyó desde las redes sociales tenemos a nuestro chiqui Samuel García no vamos a hablar de eso pero solo les dejo para cerrar este tema le recordamos que de acuerdo al Coneval en México el 44.4 de las mujeres de nuestro país se encuentran en situación de pobreza esto habla de 28.6 millones de mujeres yo nomás creo que antes de juzgar tendríamos que tener empatía y Alcántara de Leodomex por fin vemos avanzar los derechos de las mujeres a nivel nacional desde TikTok Fabiola Leiva ni una mujer más encarcelada por decidir sobre lo que solo a nosotras nos corresponde y esto quiero aprovechar para aclararlo ya que está el maestro Miguel Conde conmigo que justamente esto que estamos haciendo nosotros es lo que no debe suceder donde somos dos señores que no tenemos útero o sea bueno ahorita estamos hablando de una tendencia pero quienes tienen que opinar y tienen que decidir son las personas con capacidad gestante punto todos los demás podemos apoyar podemos acompañar podemos hacer muchas cosas pero la decisión es de cada caso de gestación en el propio cuerpo de la persona punto este Sonia López basta de maternidad sin puestas gracias Luz del Carmel Castro efectivamente solo cuestión de derechos humanos ahora se respeta el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo si así lo desea si no quiere ser madre etcétera por otro lado quien está en contra del aborto tiene derecho a no abortar es como el es como el matrimonio igualitario no Miguel no le gusta usted este matrimonio entre personas de su mismo del mismo sexo pues no se case con alguien de su mismo sexo y tan fácil ¿no? El S. Mari el derecho de poder elegir Isabel Gómez Rocha mejor dicho si no quiere abortar pues no lo haga y ya bien lo acaba de decir Miguel Conde deje vivir y viva deje de meterse en la vida de los demás Betty Rodríguez felicidades Pedro por este espacio para la reflexión fue una decisión histórica Andrés Carrasco saludos al programa desde San Francisco de Campeche mi reconocimiento Miguel Conde tiene años que lo sigo tenemos más cosas pero hay que entrar a las enfermerides mi querido Miguel que son esas efemérides que ya pasaron por el tren del mame y ahora son enfermerides y que más enfermeride que el hashtag Vox esta semana Santiago Abascal abanderado del partido de extrema derecha español Vox se reunió ay Dios con senadores del PAN para firmar la carta a Madrid diseñada para comillas detener la avanzada del comunismo en la iberoesfera y bueno esto se volvió un margallate toda esta semana en las redes sociales Miguel no si lo viste porque luego ya los del PAN se empezaron a deslindar este que ahorita hablando de deslindar les vamos a poner un ejemplo ¿no? porque este partido bueno tiene una serie de reclamos de bueno de entrada de ligas con el franquismo con la ultraderecha con la homofobia con el antisemitismo pero bueno se les recibieron los senadores con bombo y platillo para pues para firmar esta carta esta carta de apoyo a evitar que todos los que hablamos español nos hagamos comunistas escríbanos aquí qué opinan de la firma de Vox que además si buscas las fotos originales ya en los sitios del PAN ya no hay ninguna lamentablemente para esa gente pues todo como tomar un pantallazo ahora pregúntenos a nosotros ¿cómo ves esta recepción de los senadores del PAN de este Santiago Abascal? Híjole pues este se metieron ahí en un tremendo berenjenal pues creo que es un error tremendo que hizo ese partido este no 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 es que es que da da hasta risa ¿no? porque Vox en sí es una cosa este de terror de terror pero es es tan extremo que de pronto da risa ¿no? entonces pensar que o sea más bien no sé qué pensaron no sé qué pensaron al hacer esto sí creo que aunque de pronto se manifieste como un trending topic aparentemente yo sí creo que pierde mucho el Partido Acción Nacional creo que como dicen por ahí le están el otro día digo estaba escuchando que era como un salir del closet del pan ¿no? y más allá de eso pues sí es un error garrafal y creo que va a tardar mucho en que se lo quiten de encima ¿no? no 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 les ayuda en nada ¿no? si de por sí es un partido ya que viene debilitándose pues esto esto es es terrible ¿no? es terrible y creo que no se lo van a poder quitar porque ya el hecho está el hecho o sea la firma está y que además las redes sociales se volcaron de manera muy notable de manera crítica y de manera crítica sustentada que eso es bien interesante no fue como de memes etcétera sino de crítica sustentada al respecto y hablando de un partido que de por sí tuvo este escándalo de toda este roster de votantes inexistentes donde casi pierde el registro donde está muy cerca de perder el registro yo siento que es tan aventurado como esto regálanos este siguiente que es una cosa bien bonita porque entonces la senadora Lili Tellez que yo nomás quisiera recordar que ella llegó al Senado por parte de Morena y luego se echó un bonito chapulinazo al pan ¿verdad? pues se deslinda de la firma de la Carta a Madrid donde ella dice que este que ha tomado dos decisiones equivocadas porque y cito porque ella detesta los extremismos la homofobia el antisemitismo el racismo y el nacionalismo entonces quiere decir que o no se fijó a quien recibió o no leyó lo que firmó o tendría que revisar las mismas cosas que ella ha dicho desde el podio del Senado yo nomás digo y su otra decisión equivocada pues está la otra foto es una nota de proceso ¿no? entonces ella recula y sin albur se retracta de la firma de la Carta a Madrid y de haber sido parte del cuadro del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿tú crees que un tuit de una disculpa de ay la regué perdón que estoy firmándole a racistas este pero ¿crees que es suficiente un tuit en el caso de las declaraciones tan polémicas y muchas tan equivocadas de base científica comprobable que ha hecho a lo largo de su gestión la senadora Lili Tellez? Pues mira no, no creo que sea suficiente pero desafortunadamente tenemos una memoria tan corta los mexicanos que tenemos una cantidad de políticos que nos han dicho y han hecho una cantidad de cosas totalmente incongruentes y después los ves en el poder ¿no? Entonces ¿qué te digo? Pues mira ya que cuando menos podemos describirlo como incongruente le pedimos que nos escriban utilizando el hashtag hago catarsis con en Twitter y escribiéndonos directamente si nos están viendo la señal de aire en las cajas de comentarios de toda nuestra red de replicación que son nuestros embajadores y por supuesto en el Facebook de Canal 22 o en cualquiera de mis redes personales que opinan del asunto de la presencia del líder de Vox y de la firma de la Carta Madrid me regreso a los comentarios que tenemos Estela Oliver Villalpando hablando sobre la Suprema Corte de Justicia solo es un marco legal pero es importantísimo tenerlo Miguel Brum Superprograma Pedro aporta a crear criterios propios y súper invitados tocayo Miguel los once más del conde ante usted José Miguel Cutomi claro es un tema muy complejo en el tema de violaciones y abuso sexual pero ya en otras condiciones donde no hay donde hay conciencia no lo justifico eso sería una salida a la irresponsabilidad compartida yo nomás quiero decir una cosa Miguel a ver tú qué opinas que ahí están todo el hashtag México es pro vida que también se posicionó con la misma importancia pero no ves grupos pro paternidad responsable ni ves grupos pro vasectomía yo nomás digo hay que seguir teniendo cuidado de no imponer criterios de cómo se viste cómo andaba perdóname pero si un grupo de hombres de varones cis sale a beber juntos y uno se emborracha eso no da permiso a nadie de abusar sexualmente de él ¿por qué tendría que ser diferente con una mujer no Miguel? claro no 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 totalmente totalmente y no tiene no tiene nada que ver digo un poquito al comentario que están viendo en pantalla este lo que decíamos hace rato ¿no? es que cada quien evidentemente cada quien tiene una una opinión propia al respecto y eso va a regir su vida lo que estamos aquí es defendiendo el tema de que no tenga una mujer que ir a la cárcel por este haber tenido que tomar la difícil decisión de abortar sin ni siquiera conocer además las causas ¿no? y en algunos estados y municipios además iba el doctor quien estuviera enterado quien atendía bueno una cosa así como de cacería de brujas de terror ¿no? empezando por los propios municipios y otra cosa tenemos un país perdón perdón te iba a decir que tenemos tantos problemas con la justicia en este país que justamente de pronto es increíble que estuviera sucediendo esto ¿no? que hubiera gente en la cárcel por esto y no los verdaderos criminales ¿no? que sabemos que hay muchos y que están allá afuera pues ocupémonos de lo que nos está destrozando como sociedad pues absolutamente luz luz del Carmen Castro la prepotencia de Eduardo Verástegui lo lleva a emitir comentarios que pueden hacer mucho daño porque él está bien posicionado pero la gente que se puede sugestionar por sus palabras corre peligro en muchos sentidos este Manuel David Coronado buenas tardes saludos a Miguel Conde Rosario Segura también las mujeres son jefas de familia y ellas son las que tienen que luchar por darles de comer a los hijos este y nos escriben de TikTok pro vides pro muerte pro sumisión pro ignorancia pero aquí por eso les tenemos un tip de convivencia porque apenas vemos en las redes sociales que nos cuesta mucho trabajo disentir concibilidad y por eso les tenemos un tip de convivencia mi querido Miguel porque está Miguel Conde con nosotros soy Pedro Cominix su anfitrión síganos por supuesto por favor en mi TikTok donde saben pueden saber quién va a estar de invitado les contamos un poquito de su biografía y si tienen ganas de reír y dejar de pensar en todo este horror también tienen encontrar su momento de su gracia en su TikTok con un servidor pero vámonos al tip de convivencia porque justamente este tema de la Suprema Corte de Justicia es un tema a reflexionar regresamos con Miguel Conde tip de convivencia el respeto al cuerpo ajeno es la paz esto tiene especialmente importancia cuando debemos convivir en desacuerdo cuando pareciera que tanto las ideas como las posturas que tenemos sobre la vida son completamente diferentes incluso a veces parecen irreconciliables respetar el derecho ajeno consiste en garantizar que cada quien pueda tomar y ejercer su derecho a decisiones en un marco legal de autónomo y que cada caso cada decisión sobre la vida es única y que solamente cada mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y nada más como cualquier persona respetar el derecho ajeno implica que las decisiones sobre la maternidad el embarazo o la interrupción del mismo pueden tener apreciaciones particulares y subjetivas de esta misma manera quienes tienen una postura prohibida están en todo su derecho de tenerla siempre y cuando no deseen imponerla a otras personas su postura y su creencia aplica exclusivamente a su propio cuerpo porque recuerden que México es un país laico Catarsis 22 pues es que finalmente mi querido Miguel creo que mucha de la discusión es esto o sea es la diferencia entre lo que es la protección de salubridad o sea un tema de salud pública y de derechos humanos y un tema de fe y religión que es absolutamente respetable pero no justamente las grandes guerras de la humanidad desde el día uno han sido en su mayoría si no por obtención de territorios por imposición de creencias religiosas ¿no? o sea por finalmente también la postura de estar en contra del aborto es válida pero es con tu cuerpo ¿no? Totalmente sí yo creo que lo que no está a discusión es el tema de derechos humanos y esto está en ese marco sin embargo me gusta mucho la cápsula que hiciste porque qué importante es recordarla cuando estamos precisamente participando en las redes sociales ¿no? la posibilidad darnos esa posibilidad de escuchar y leer al otro sin necesidad de descalificarlo inmediatamente y en ese sentido tan útil es escuchar leer a un Eduardo Berasteri como escuchar leer a los expertos o a los grupos feministas en fin ¿no? para poder después tener una opinión personal mucho más rica y mucho más cercana a la verdad o a la objetividad ¿no? entonces no cerrarnos a las opiniones pero en cuestión de derechos no hay duda Absolutamente y aquí recordar que la religión normalmente la fe nos lleva al apasionamiento es una cuestión natural de la fe y entonces esta cosa de querer convencer o querer como bien dices tú desacreditar una estructura de pensamiento que es distinta a la mía una situación de vida que es distinta a la mía regreso a lo que siempre insiste en Aum Chomsky el gran tema del privilegio es que quien lo goza no lo ve desde Twitter tenemos pudo haber sido peor si hubieran seguido con Texcoco nos estamos regresando al aeropuerto fíjate para que veas la movilidad que tiene este programa nos escribe Oscar destruyendo la naturaleza del lago solo para contentar a los aviadores el nuevo aeropuerto con sus imperfecciones es mejor que el que querían hacer tendríamos que ver cómo funciona Aborto Legal México el mismo Oscar desde Twitter tienen mi apoyo por favor Miguel nada más lo que estábamos diciendo es que lo que necesitamos es claridad porque precisamente todos los cambios cuestan mucho trabajo y más uno de esas dimensiones no fue cualquier cosa como decías tú hubo muchas este mucha polarización muchas opiniones todo fue muy muy como de un día para otro entonces bueno venga se va a hacer el cambio bien y con absoluta claridad porque si no entonces vienen los errores garrafales y viene la imprecisión que eso es sobre todo lo que decíamos con lo que sucedió esta semana este ir y venir de dimes y diretes que como que sí pero siempre no pero cada quien es libre entonces eso claridad es lo que pedimos creo absolutamente y recordar pues que si bien twitter sobre todo twitter nos da esta velocidad para adquirir informaciones que se están sucediendo en el momento también genera estas respuestas viscerales que no se reflexionen y no te das chance de enfriarte y ver desde dónde estás escribiendo y desde dónde estás desde dónde ti estás contestando pero por eso creemos en el arte mi querido Miguel que el arte es lo que nos va a salvar y tenemos nuestra sección reactivarte donde recomendamos artistas jóvenes que han surgido retoñado durante el confinamiento y encontrado maneras creativas de transformar esta experiencia en una experiencia de mejoría espiritual para los demás y el día de hoy les tenemos un libro que se llama los ojos de Berta que se presenta en ebook lo pueden conseguir a distancia la autora es Adriana Calzada León que nació aquí en la Ciudad de México en el 64 y en 2012 Editorial Selecto republicó el libro Tras las huellas de los duendes aquí en México este libro los ojos de Berta es una novela corta con tintes de realismo mágico que aborda la historia de duelo de la astrónoma Ludivina Galeano Conde así que algo tendrá que ver contigo maestrísimo quien cree que su madre fallecida se comunica con ella y viaja inexplicablemente al pasado donde es testigo de la enfermedad ocular de su madre y de sus deseos frustrados de convertirse en estrella de cine de oro del cine mexicano es una historia divina y la edita en línea la editorial argentina Z Centuria Ediciones que se crea justamente para autores de toda Latinoamérica a partir de la pandemia ¿cómo ves que aprovechemos el estar en línea para crear nuevas lecturas mi querido Miguel? me encanta me encanta la idea bueno de entrada yo siempre recomiendo leer creo que algo que tienen luego las redes sociales es que nos han quitado tiempo de lectura entonces es bueno recordar lo poderoso y los universos que podemos encontrar a través de la lectura y a través del arte en general ya que hace digo que estamos en esta sección de reactivarte me imagino que hablan un poquito de todo entonces la lectura el teatro el mismo cine la pintura los museos de verdad los universos y la manera que nos aproximan a a a distintas realidades de una manera diferente diferente de las redes sociales ya que estamos hablando tanto de redes sociales entonces no olvidar nunca que la vida está ahí está en el arte está está fuera de las pantallas digamos absolutamente y por eso llegamos a nuestra sección les recomendamos muchísimo aquí en nuestras cajas de comentarios les vamos a poner la lía de dónde pueden conseguir los ojos de Berta de Adriana Calzada León y se los vamos también a compartir aquí en los supers así que ustedes cuentan con ello y por eso llegamos a nuestra bonita sección hola que hace como la llama del meme mi querido Miguel cuéntanos de paso a paso por favor un nuevo proyecto en canal 11 ay pues mira si paso a paso es el nuevo proyecto que desarrollamos con canal 11 que me tiene muy contento y en el cual estamos recorriendo los pueblos mágicos de México en este caso estamos presentando una primera temporada de 13 capítulos visitamos 13 pueblos pueblos mágicos tratamos de ir a los pueblos menos conocidos varios de ellos fueron recientemente nombrados pueblos mágicos apenas ingresaron a la lista en diciembre del 2020 y bueno incluimos algunos que ya estaban más que son más conocidos que estaban más consagrados como tal como pueblos mágicos y lo que puede ver el televidente pues es básicamente todas las actividades que pueden realizar al visitar ese lugar ese sitio desde actividades ecoturísticas de aventura conocer la naturaleza que rodea al pueblo el pueblo mismo su arquitectura su historia conversamos con la gente que son los protagonistas de la vida cotidiana en ese lugar con cronistas que nos pueden dar una explicación mucho más amplia más completa de ese lugar que estamos pisando quienes pasaron por ahí por supuesto hay comida hay mercados hay iglesias la religión siempre está muy ligada a todos los rituales a fiestas patronales y a todo lo que lo que se lleva a cabo en estos lugares y pues ¿qué te digo? yo mira me encanta me encanta viajar es otra de mis grandes pasiones y en este caso me gusta que bueno si bien hay comida pues hay más hay más entonces es el viaje completo para mí y es un poquito lo que le ofrecemos lo que le ofrecemos a la gente y por un lado también me gusta que si bien le damos como un tip para que viajen también en estos tiempos donde todavía estamos que salimos que no salimos mucha gente se está guardando mucho en casa todavía pues darles esa opción para viajar desde casa ¿no? yo siempre les digo que es un pretexto para que agarren el libro se metan a internet a buscar más de lo que esos esos pretextos que les estamos dando para investigar ¿no? y en el mejor de los casos pues que emprendan el viaje que ese sería ya lo ideal absolutamente por eso también de una vez voy a aprovechar para adelantar que el próximo 16 de septiembre aquí jueves a las 7 de la noche los vamos a invitar a un viaje porque va a estar Astrid Haddad dando el grito aquí con nosotros y nos va a llevar un viaje por toda la indumentaria nueva que creó para la exposición para el Museo de Arte Moderno de Nueva York la próxima semana no se pueden perder Catarsis 22 porque les voy a decir es la otra gran llevadora de viajes de que es México después de Miguel Conde pues es la maestra Astrid Haddad y por eso les invitamos también a que me sigan por supuesto en Instagram donde como ya les hemos estado diciendo nos pueden dejar sus comentarios sus opiniones por mensaje directo les ponemos un poco de la biografía de quién va a estar si es que no conocen del todo a nuestros invitados e invitadas y por supuesto los invitamos a nuestra historia de la semana dime mi querido Miguel nada más que ahorita digo que padre que va a estar Astrid Haddad con ustedes porque me encanta como bien dices es otra gran embajadora de México y viajera y demás pero me acordé mucho también de sus vestuarios que a mí me encantan particularmente me gustan mucho y justamente eso también vemos en paso a paso todo el trabajo de los artesanos todos estos grandes bordados el trabajo que hacen con los telares entonces cosas bien bonitas muchas cosas mira si bueno yo acabé comprando rebozos y demás cosas que normalmente son como más femeninos pero ahorita ya se puede todo así que sí una joya de artesanos que también vamos a ver y visitar ahí en paso a paso y junto con paso a paso la semana que entra con Astrid vamos a hablar de justamente de todos estos diseñadores que se andaban volando lo de los artesanos mexicanos vamos a hablar de cómo se da el grito fuera de México en las embajadas bueno mucha cosa pero antes que nada la historia de la semana porque tenemos una release porque nos tembló horrible antier y entonces Ibstory para que Ibstory les va a regalar su bolillo para que les pase el susto sigue Miguel Conde con nosotros esto es Catarsis 22 regresamos nuestra release para esta semana y retiemblen sus centros la tierra una release compuesta por siete historias de varios autores y con varios narradores este martes 7 de septiembre pasado un sismo de 7 puntos grados con epicentro en Guerrero sacudió a todo México en el pasado dos terremotos fuertes han simbrado a nuestro país pero en la vida cotidiana hay también temblores que simbran nuestras vidas mucho más allá de las placas tectónicas en esta release Ibstory compila sus mejores historias sobre las heridas los miedos los traumas y las pérdidas en las que coincidimos quienes habitamos este país del único sana con estas historias de esta release descargando la app Ibstory ya sea de la App Store o desde Google Play y recuerda que con tu suscripción puedes acceder a cientos de historias para escuchar o para leer y así sanar a través de la lectura Catarsis 22 es que la lectura es cosa buena y cosa sabrosa tengo que dar más saludos mi querido Miguel Sandra Delgado admirable los dos saludos los del Carmen Castro la avanzada del comunismo en la iberoesfera santas confusiones Batman pues es que sí este que les enseñe la primaria trunca sale a relucir muy rápido en estas cosas Manuel no me refiero al comentario de nuestra seguidora sino de la gente que firma cosas que no saben ni que está leyendo Manuel David Coronado me encanta el programa de Miguel Conde paso a paso por favor visita Tapijulapa Tabasco ya te están dando aquí recomendaciones Rosario segura una situación vergonzosa el pan íbamos a ir ¿de verás? Manuel David estaban en la lista íbamos a ir a Tapijulapa ¿y luego qué pachó? ¿qué pachó? mira como todos los viajes uno hace el itinerario uno hace el itinerario y de pronto los planes cambian porque llueve porque se poncha la llanta y por muchas razones entonces no les voy a contar toda la situación que sucedió ahí pero seguramente iremos iremos muy pronto porque Tapijulapa es de los pueblos mágicos que fueron recientemente nombrados en diciembre del 2020 si teníamos toda la intención pasa también que está un poquito lejano nos quedaba un poquito lejos del último lugar que visitábamos lo más cerca era Isla Guada ahí en Campeche y entonces nos retirábamos mucho en fin fue un tema también de presupuesto pero iremos pronto Manuel David ya tienes aquí la promesa Betty Rodríguez con relación a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es importante tener presente las implicaciones para las mujeres clave se respete su decisión y no se les criminalice Sandra Delgado entre la señora Tellez y el señor Veras sigue ni para dónde mirar qué miedo y qué risa ustedes que si no caen resbalan LC si no leen lo que firman que firme unos préstamos Hortencia Barrasa buenas tardes no se puede confiar en la señora Lili Tellez híjole cómo te explico que antes de que se nos vaya la vida tenemos que tener las preguntas del minuto del millón con Miguel Conde así que regálanos un guiño mi querido Diego porque tenemos las preguntas del minuto del millón con Miguel Conde preguntas a dos opciones mi querido Miguel ¿estás listo? listo relajado y dispuesto ¿chilaquiles suaves o crujientes? crujientes escamoles o jumiles escamoles conductor o actor los dos los dos vas a decir la verdad verdadera de esto quesadilla con queso o sin queso soy de provincia con queso un corazón normal o la estética del crimen no sé los dos es que son muy distintos incomparables y bueno hablando de lo que nos platicabas pueblo mágico o playa virgen pueblo mágico con playa virgen ande este va de tres tequila mezcal o pulque hijo de su madre ay dios santo primero pulque luego mezcal y ya terminamos con unos tequilas dejar pasar o ver el mundo arder ver el mundo arder un aplauso para miguel conde que es de los míos que nos lleva a arder pero no de gastritis de la colitis de la pancita de las cosas sabrosas que nos comemos con él gracias por estar con nosotros recuerden que estamos todos los jueves aquí a las 7 de la noche gracias por estar con nosotros miguel conde una despedida para nuestra audiencia de la señal abierta seguimos les recordamos en facebook live y en tiktok live pero bueno ya ya nos quedamos ya nos fuimos la semana que entra nos vemos besos y a esta velocidad ya estamos en el bloque exclusivo en línea como la ves mi querido miguel muy bien muy bien rápido cambiamos de 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 canal bueno no de canal de medio de red social de medio exactamente por eso somos el primer contenido multiplataforma exacto este manuel david coronado déjame óyeme y aprovecho para recordarles que tenemos repeticiones a las 9 de la noche por el 22.2 y después de la película este de cine mexicano de medianoche al filo de la medianoche tenemos repetición también hoy y si quieren ver el capítulo completito con todo y este bloque exclusivo en línea lo pueden ver en el canal de youtube de canal 22 este próximo sábado después de las 7 de la noche tenemos más comentarios me los voy a echar antes de hacerte más maldades manuel david coronado bien lo decía el pájaro asistente de pedro pica piedra en la película solo un idiota afirmaría algo que no ha leído yo no sé si están hablando de lili telles oiga qué cosa este tania sirena oigan qué deleite dos hombres guapos inteligentes y comprometidos en pantalla juntos ay oiga qué bonito lulu oje qué deleite ver a dos gigantes como ustedes juntos felicidades betty rodríguez excelente sección reactivarte gracias por la recomendación leer es una apasionante pasatiempo para viajar tener una cita con la historia dejar volar la imaginación conocer tus lugares y culturas como ves claro ramón velia de la cruz fíjate que hablando de otra manera de viajar decía que hablando de otra manera de viajar son los libros me gustó mucho como lo dijo absolutamente y por eso nosotros por eso tenemos aquí a hip story con nosotros porque además sobre todo en los trayectos ahora que estás en casa que a lo mejor porque hay que lavar los trastes que no se acaban nunca que son así como la famosa canción de la cosecha de mujeres los trastes no se terminan nunca puedes tener tu read list que te va leyendo con voces de grandes actores amigos de nosotros está parís roa está guillermina campuzano está bueno está bruno vichir no hay unas voces así maravillosas en hip story roberto sosa acaba de grabar unas cartas íntimas de lorca no sabes qué belleza a mí me invitaron cuando iban iniciando me invitaron a participar pero precisamente estaba viajando estaba grabando el año pasado si no me equivoco era la ruta del sabor una última temporada pero diles que me inviten yo yo paso el recado dentro de media hora porque además han de saber que este hombre de dios que tengo además la fortuna de considerarlo un querido amigo lo estamos correteando para que esté con nosotros desde abril porque afortunadamente está haciendo cosas buenas para ustedes para las audiencias desde la pantalla de canal 11 enseñándoles un México que pocas veces vemos Ramón Belia de la Cruz muy interesantes opiniones y respetables en favor y en contra respecto al aborto un programa muy informativo en todos los aspectos gracias saludos me encantó catarsis un abrazo fraternal Tania Sirena ya podemos hablar de que Miguel Conde tiene el trabajo más envidiado del mundo siempre se me antoja irme de paso y comer delicioso cuando lo veo óyeme rata miserable yo te tengo que preguntar porque yo vi en tu Instagram hoy unos mariscos que yo no sé si te los estaba zampando hoy oye me los comí el fin de semana y sí es es tremendo además el chef nos consintió tengo que decirlo y mi compa chava es tremendo esa esa señora Torres porque así se llama ese platillo recomendadísimo pídanlos si van ahí yo de por sí tengo una gran debilidad por los mariscos cocteles la conchita ya sabes este el almejo la chocolate el ostión o sea como sea es una de mis grandes debilidades y los sirven muy bien ahí y sí sí lo compartí hoy asómense al Instagram de Miguel Conde pero dinos dónde está aquí si se puede para que la gente vaya porque es que las fotos que vi que vi en Instagram arrastré la lengua ¿dónde está? gracias y porque ahí estoy precisamente dándoles consejos de dónde comer de qué lugares visitar más o menos trato de documentar ahí todos mis viajes o recorridos que hago tanto los que hacemos para Canal 11 con Paso a Paso con la Ruta del Sabor como algunos de otros proyectos personales que yo hago y que muchas veces complementan también muy bien lo que ven en la pantalla entonces estoy en Instagram y en Twitter arroba Miguel Conde 75 y en Facebook estoy como arroba Miguel Conde oficial Miguel Conde 75 son los bucles de distancia que nos llevamos amigo querido Andrés Carrasco Miguel es una persona que conoce mucho el país sus opiniones valen mucho ahí vamos ahí vamos este Lulú Oje la despenalización del aborto es un paso gigante en la lucha de los derechos de la mujer me sorprendió enterarme de una noticia tan revolucionaria que no esperaba que ocurriera en México felicidades Betty y Rodríguez promovamos viajar con causa llevar consigo dulces juguetes ropa alimentos incluyendo para los cuatro patitas libros etcétera oiga usted que buena recomendación para este señor que anda por todos lados coral mh excelente invitado saludos tenemos nuestro jue memes mi querido Miguel imagínate si a la velocidad que llevábamos el programa en la sección de aire todavía nos detenemos a los memes que surgen de cada tema entonces te los vamos a ir presentando para que reacciones a ellos le avisamos a nuestra amable concurrencia a nuestros followers followers a totis porque aquí somos incluyentes con limón y sal y a la mexicana este que esto ya es en los terrenos de la maldad de twitter y del internet entonces no es para espíritus susceptibles entonces partiendo de ese entendido mi querido Diego regálanos el primer meme del día de hoy porque Michelle Franco el director de nuevo orden esta película que fue tan polémica pues desde el festival de cine de Venecia donde recibió el león de plata se aventó la bonita puntada de decir que el cine de superhéroes no es cine porque a él no le gusta el cine que no contiene giros alguien tendría que sentarlo a que él vea sus películas pero básicamente dio el escorcesazo y entonces nos hacen esa bonita tabla en el de forma donde pone películas de Michelle Franco los morenos son malvados películas de superhéroes los morenos salvan al mundo porque está Black Panther películas de Michelle Franco no recuperan su inversión las de superhéroes generan millones de dólares y activan la economía mundial nuevo orden ganó el león de plata en el festival de Venecia Joker ganó el león de oro Franco le gustan los white superhéroes le gustan a todo mundo las de Michelle Franco las dirige Michelle Franco las de superhéroes las dirigen Chloe Zhao James Gunn del Toro y Sam Raimi yo creo que la gente tendría que tener volvemos a lo mismo mesura en el privilegio o no mi querido Miguel a ver a ver a ver si tenemos mi querido a ver Dieguito cuéntame si teníamos a Miguel creo que Miguel lo dejé en shock con mi lectura de esta tabla del de forma regálame el siguiente lo que regresa Miguel Conde aquí con nosotros mi queridísimo ya que estamos en el tema de Michelle Franco y regresa con nosotros Miguel Conde este Michelle Franco ese que hizo Nuevo Orden queriendo hacer un Martin Scorsese como si eso fuera posible y es que yo lo que digo es que el cine de autor tiene su validez el comentario de Scorsese tiene que ya estás ya estás de regreso mi querido Miguel a ver la pregunta del siglo ¿me ves? ¿no me ves? parte de que estemos en línea te escucho te escucho y no te escucho traes tenis matiana sí ya te escucho oye te preguntaba yo aquí en lo que te desfriseas hablando tenemos este otro tweet yo te escucho bien ah no la gente también no que que es esta cuestión de revisar el privilegio finalmente el comentario Scorsese tiene que ver con la tensión presupuestal y de difusión de una industria que no tiene el tamaño de la nuestra que perdona hablar desde el privilegio blanco heterosexual este de la comunidad cineasta en México ¿no? tendría que haber como cierta mesura y mientras tanto ya que estamos con Michelle Franco pues tenemos este mira con todo el respeto para la comunidad este israelita pero son los del Vox este meme se hizo viral de Lili Tellez después de este de su firma de la carta a Madrid este meme pues se los trajimos no por otra cosa sino porque tenía 142 mil impresiones ¿cómo ves mi querido Miguel Conde? pues de risa de risa total ¿no? digo a mí me encantan los memes porque es un poco reírnos de lo que ya de por sí este de risa pues los horores hace rato que decía lo de Michelle Franco espero que me estén escuchando se corta un poquito pero te podemos escuchar no ahí ya te tenemos aló aló un dos tres regálame el siguiente meme mientras tanto mi querido mi querido Diego que eso es justamente lo que decía Miguel Conde hace rato en la emisión al aire el pan no se hizo fascista nomás salió del closet me dejan para que yo me ría solo de estas barbaridades ¿verdad? regálame el que sigue pues nada para los que vivimos en la Ciudad de México y bueno también para la gente de Guerrero porque efectivamente vi varias notas en Twitter y en Facebook donde toda la prensa y toda la atención mediática de los medios sobre todo de la televisión abierta estuvo en el impacto del sismo de Antier en la Ciudad de México pero el epicentro estuvo en Guerrero y estuvo brutal entonces bueno de ahí tenemos este asunto de los fans de Mecano con Calamardo del 6 de septiembre al 7 de septiembre donde esperemos no sea nuestro aniversario regálame el que sigue mi querido Diego por favor yo cada inicio de septiembre por favor que no retiemblen sus centros la tierra yo creo que vamos a hacer una moción nomás porque ahorita me va a meter en más problemas ya después de lo que hemos estado hablando de inconstitucionalidades que debería a lo mejor cada vez que estamos cantando el himno nacional estamos invocando las placas tectónicas entonces creo que deberíamos de meditar seriamente esa bonita estrofa antes de estarnos metiendo como en más problemas también para que regrese nuestro invitado regálame el que sigue mi querido Diego este que que es como estamos ahorita también acá en la Ciudad de México está lloviendo todos para adentro está temblando todos para afuera ya ya estamos así como en plan de tornaboda ya cuando el tío se echó las tres cubas y ya no tenemos a dónde detenernos entonces nos caen estos memes regálanos el que sigue mi querido Diego y que la verdad es que así es como estábamos todos tratando de dormir después del sismo y el pendiente de Sky Alert en el celular y nadie mejor que Vox Bonny Renderren y Stimpy este Garfield y la Pantera Rosa mi querido Miguel ya te tenemos de regreso hola hola aquí sufriendo oye no es parte de que hagamos en vivo y afortunadamente este acuérdense que nos pueden seguir escribiendo sobre los memes aquí en lo que Miguel va y viene y en el camino se detiene pero es parte de que él siga aquí la ruta cibernética hacia Catarsis 22 pues como ves es que no sé si como te la digo yo no sé como reacciones tú a los sismos mi querido Miguel porque hay gente que se pone muy mal no no pues de terror entonces este yo no sé tú pero esta cosa de intentar volver a dormir híjole este sí 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 cuesta con ojito sí nos cuesta trabajito regálame el que sigue mi querido Diego sí creo que creo que te estoy ya me ya me tienes mejor ahí ya me escuchas mejor te escucho mejor pero como que leí y entonces de Pablo yo te voy teniendo paciencia tú no te preocupes afortunadamente la gente sabe que lo estamos haciendo a la distancia pero tiembla la ciudad de México y aquí es el con la tía May de Spiderman este en el mejor estilo de Eduardo Verastegui fue diosito porque legalizaron el aborto y de hecho queremos regalarles este siguiente este siguiente que no es un meme pues que mucha gente le entró el rollo del apocalipsis por las luces azules que se vieron durante este aquí usan la palabra terremoto todavía estamos en rango de escala de Richter de temblor y que tiene que ver con la fricción de ciertos minerales que están en el subsuelo de la Ciudad de México que al ser friccionados generan estas chispas de luz que se proyectan hacia arriba por ser gases más ligeros y generan estas luminosidades azules nada más para que no sientan que estamos en el día de la independencia mi querido Miguel me refiero a la película con Will Smith no con el que no con el que viene la próxima semana bueno por lo pronto miren tenemos un delay de audio con el maestro déjanos juntos a ver si con eso se nos compone el delay mi querido Diego para pasar a la miscelánea ya ah mira a ver háblame bonito y háblame poquito mi querido Miguel a ver si ya si ya te alcanzo sí creo que el problema era como que en cuanto entraban las imágenes dejaba de de escucharte y entraba como con un delay ya pues bueno pero ya estás ya estás aquí y ya que estás aquí pues hablando de viajantes tenemos el hashtag la estatua de Colón en nuestra miscelánea este que por cierto tenemos un comentario hater que ahorita voy a contestar pero déjenme hablarles de esto primero donde se anunció que se va a mover la escultura de la glorieta de Colón para sustituirla por la de una mujer indígena pensando en toda esta idea que nos presentó el gobierno de la Ciudad de México de la aportación de las mujeres de las etnias en la resistencia a la invasión española y no solo eso sino también su aportación de las mujeres indígenas la aportación de las mujeres indígenas a la evolución social y a la conservaduría de las tradiciones de nuestro país que tiene también mucho que ver con el trabajo que tú haces cabe aclarar y esto sí me importa decirlo porque ya todo el mundo lee nada más el encabezado y no se meten a leer la nota que Claudia Sheinbaum aclaró que la estatua de Cristóbal Colón será reubicada en el Parque de las Américas en un sitio digno que no la van a esconder ¿no? Escríbanos aquí qué opinan sobre el movimiento de la estatua de Colón que se va a reubicar en el Parque de las Américas y va a ser sustituida por esta nueva escultura que estalla de hecho se pretende que se devele para el Día de la Raza ¿tú cómo ves esta decisión? que ya es que también empezó a suceder mucho en Estados Unidos también es más asociado justamente al movimiento feminista de cuestionar estas figuras históricas en algunos casos prescindir de ellas y en otros reubicarlas Mira a mí me encanta el asunto de cuestionar y discutir la historia porque aparte soy un apasionado de la historia entonces me encanta que pongamos en duda me encanta además que se puedan que podamos visitar los distintos lados ¿no? porque sabemos que la historia pues siempre la cuentan los vencedores y entonces pues ya a la distancia podemos ver todas las partes ¿no? y tener una visión como mucho más clara y objetiva de lo que efectivamente sucedió ahora ya en concreto con esto que sucede celebro mucho lo de la lo de la este figura de la mujer indígena como tú bien dices este creo que estamos en deuda en muchos sentidos y y es bienvenido siempre ¿no? sin embargo no tengo ningún problema tampoco con el Colón o sea también forma parte de nuestra historia o sea lo quitemos o no lo lo tengamos ahí o lo tengamos en el jardín donde lo van a reubicar pues Colón forma parte de la historia punto ¿no? y muy importante creo yo entonces este vuelvo concluir nada más con que lo que ha faltado aquí nuevamente como lo que hablamos en el programa era claridad porque estas decisiones como de un día para otro son las que de por sí son situaciones polémicas que generan un poquito de crispación social si no hay claridad si se toma la decisión como de un día para otro pareciera como una ocurrencia cuando sé que no lo es pero siento que ahí está el meollo del asunto exacto y es un poco también lo que dicen que finalmente hay también un apego emocional de la ciudadanía a la arquitectura histórica y me refiero histórica me refiero a la tradición de este también pasó con la suave crema que es una historia de terror que no vamos a tocar ahorita pero también sí iba a decir nada más que nada más que la suave crema si es espantosa el color me parece una bonita escultura hablando de este exacto y que finalmente no se está hablando mucho de eso justamente también de repente un asunto de politización de que se va a reubicar que al caballito de minería le pasó que lo reubicaron ahora exacto ahora hay aquí una una crítica que es interesante que es de Jasna y Elena que es esta este mujer que que habla mucho a favor de las etnias regálanos ese tweet mi querido Diego donde ella dice esta observación o sea un hombre no indígena va a ser una estatua de una mujer indígena que resulta no indígena sino el meca que encima de todo lleva un nombre náhuatl mínimo le hubieran puesto un nombre en lengua mixezoqueana mixezoqueana a esto le llamo el efecto tizoc no esa cosa como de blanquear a las etnias no y que creo que finalmente como bien dices tú si hubiera transparencia en los tiempos nos daríamos cuenta de cómo se licitó cómo se decidió vaya de un montón de otras cosas nos han pasado oye nos pasaron enseñar cuando estaban decidiendo el logo del aeropuerto Felipe Ángeles pues también nos podrían pasar los bocetos de esta nueva escultura ¿no? para que se vuelva también un asunto de participación ciudadana sí yo creo que eso es lo que ha faltado aquí y lo que ha generado más inconformidades porque ni siquiera es discusión yo te digo que estoy muy a favor de que se discuta de que se dialogue de que entremos justo en esta discusión una mejor solución ¿no? porque creo que todos estamos a favor de de este nuevo como de revisitar nuestra historia para volver a reinterpretarla y entender entenderla mejor para podernos entender a nosotros mismos ¿no? pero como por decretos siento que eso es lo que luego se vuelve poco efectivo al final del día la comunicación se vuelve poco efectiva y en vez de entenderlo como una intención de incluirnos a todas las personas que hacemos una nación pareciera efectivamente como bien decías tú ocurrencias quiero leer algunos mensajes José Miguel Kutomi se está regresando nuestros memes acuérdense que pueden seguir comentando por Facebook por Twitter usando el hashtag hago catarsis con y en TikTok José Miguel Kutomi ya pasó una vez el mismo día 7 de septiembre de 2017 volvió a suceder no lo llames Eric Rodríguez no debería ser movida al estatua de Colón contar la verdadera historia de lo que hizo y que cada quien decida su opinión sobre el personaje ahora si quieres tener una opinión del personaje que se haga todo un plan como bien dice Miguel Conde para que haya una visita a la nueva locación del estatua de Colón que ojo ya se movió una vez para restaurarla no y que le den efectivamente todo el parte porque es un personaje polémico recordemos que no es español que es italiano para empezar no y donde de repente nos quedamos muy con lo que se dice por encima Eric Rodríguez la suave crema ni tiene sentido es un horror luz del Carmen Castro le pasó a la Diana Casador aunque después la regresaron L.S. Mari hablando de reubicación el presidente debería vivir en el Templo Mayor y no en un palacio porque son así ese todavía ese todavía pasa por maldad fresa tenemos tenemos tanto amor en este programa mi querido Miguel que hasta los haters les damos lugar y entonces lánzate Diego con el comentario de Luis Ramírez que nos dice como le quieren llamar el resultado es asesinato se disfraza de derecho al cuerpo de verdad solo quiero búscate el comentario porque debe andar por ahí mi querido Diego Diego Según este sí es de las cajas de Facebook le recordamos que la decisión sobre si un ser humano lo es desde la concepción o no es una discusión filosófica que tiene que ver con dónde entendemos a si existe el alma b desde cuándo c de dónde viene d desde qué marco de pensamiento y desde qué dogma entonces antes de hablar de asesinatos de verdad Luis si no tienes útero no es tu asunto en muy buen plan será asunto si tienes pareja de que lo discutas con tu pareja y ustedes tengan un consenso pero de ahí en fuera no nos compete a ninguno de los presentes y nomás para cerrar una nota más amable porque ya me ya me ya me parecía raro que no llegáramos este bonito término verdad que les encanta en esta discusión que otro de los temas que trendió que está mucho más coqueto es que se que la Warner Brothers lanzó el día de hoy y la rompió en la internet el trailer de la nueva entrega de Matrix Matrix Resurrecciones dirigida por nada más y nada menos que por Lana Wachowski ya nada más una de las hermanas Wachowski dirige esta nueva entrega ¿tú cómo la ves? ¿tú cómo ves que ahora sí que Keanu Reeves que ya se ha paseado en el metro ha ido y venido dijo que se retiraba y no se retiraba este ¿cómo ves una nueva entrega de Matrix a estas alturas del partido? Pues me da más morbo que deseo real de verla es decir la veía por una cuestión que hoy está muy 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 presente que es la nostalgia ¿no? yo soy muy fan de Matrix me gusta mucho soy fan también de Keanu Reeves me gusta sus trabajos sobre todo también por eso porque me remite a una época me remite a mi adolescencia y eso la vería por eso pero desgraciadamente suelo decepcionarme mucho con estos trabajos que tienen que ver con la nostalgia como me sucedió con Transporting con las mismas guerras de las galaxias Star Wars yo no soy yo no soy muy fan de todo lo último yo me quedo con las originales y prefiero de pronto volver a ver esas primeras películas a mí me pasa a mí la princesa si no es con dos charamuscas aquí en los lados como que siento que no me sabe me parece maravilloso que desde ahí que es una de las grandes críticas a lo que es original la primera película filmada porque ya el orden de la saga ya es una cosa muy extraña donde hay pocos personajes femeninos si no es que es el único con cierto peso pero es una mujer independiente es líder etcétera entonces sí yo lo que digo es que hasta fíjate hasta con nuevo orden antes de que porque ya sabes que se esponjaron mucho hace rato que estábamos haciendo la maldad del meme de la infografía del deforma sobre las aseveraciones de Michelle Franco te quiero decir que primero la vi y más allá de que sea una película que me parece una película mediana ni siquiera mala me parece maniquea me parece que viene de un terror introyectado del privilegio blanco de clase alta y me parece que le habla de una desconexión de la red o sea toda la conexión que otras películas como esta preciosa que hizo con Úrsula Pruneda donde él si conecta con el universo interior de otros personajes de sus películas la realidad del grueso de la ciudadanía y de las poblaciones yo siento que si él se paseara contigo en paso a paso o en la ruta del sabor haría otro cine sí mira yo no opinar mucho porque no he visto la película pero te diría que tomé la decisión también de no verla precisamente por las opiniones que escuché y no no diría que fueron puras opiniones negativas simplemente lo que llegué a escuchar incluyendo reseñas me cayó gorda sin verla me cayó mal la película y sí conociendo un poquito no justo este tipo de opiniones que de pronto dice él y demás como que dije no 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 ya me pasa hoy en día que ya no quiero perder el tiempo con cosas que no me interesan no más por verlo no más por estar in claro y a mí me adentraba alguien que uno de sus grandes temas era que lo llamaran white sican era hablar de racismo a la inversa pues que eso no existe entonces este pero no vamos a discutir eso luego me va a llover acá él rápidamente unos comentarios más y nos vamos a la joya de la madrugada él ese mari también le van a cambiar el nombre a la glorieta de colón pues yo supondría pero eso de eso si no han dicho nada este ya para saber dónde se da uno la vuelta para poder agarrar bucarelli lupe báez que agradable escuchar a dos hombres con tanta apertura e inteligencia gracias y sobre todo respeto saludos a ambos guadalupe velásquez yo si tengo útero tengo dos hijos y si considero que es un asesinato guadalupe velásquez estás en todo tu derecho de considerarlo si eso es lo que te dicta tu marco moral y tu conciencia y seguramente y posiblemente posiblemente tu religión el tema es es que puede haber otras mujeres que no lo vean así y tienen que estar protegidas legalmente y en términos de salud por lo que abogamos en este espacio es por el derecho a disentir precisamente y nos dice Rosario Segura después de eso piden derecho a la vida ya que crecen esos niños y escogen su sexualidad también los descalifican dejen vivir creo que meterse creo que meterse en lo que no les importa si es inmoral híjole pero bueno llegamos a la joya de la madrugada porque si no yo te voy a tener horas sin fin aquí mi querido este este Miguel y esos son estos videos virales Miguel que ya sabes que a las 3 de la mañana uno ya sabe que se tendría que haber acostado pero tembló y entonces sigues viendo sigues viendo TikTok y sigues viendo el celular y nos encontramos esta cuenta que de hecho es de un chef es un repostrero este dedicado a la patisserie es el chef Mauri Guichon y este y él tiene nada más en Facebook 7 millones de followers en Instagram 4 millones de followers tiene apenas poquitito que abrió su cuenta de TikTok y sus videos como puedes notar hace creaciones a partir de chocolate y de toda una serie de pues de elementos de repostería clásica ¿no? este también galleta dulce etcétera bueno vas a ver estas patinetas que son una joya estereo joya pero sus videos sobre todo en Instagram tienen desde 3 hasta 32 millones de vistas y en Facebook algunos llegan hasta 200 millones de vistas tiene su pastry academia o sea su academia de repostería en Las Vegas de donde él es nativo y aquí le regalamos donde pueden seguir estas cuentas porque estos videos son por demás satisfactorios y crea unas cosas te dejo nada más que veas un poquito ahora sí que las maravillas que crea porque además todo es comestible este la pintura evidentemente está hecha con colorante comestible pero es un virtuosismo técnico de trabajado por ejemplo de trabajado del chocolate que es francamente impresionante y me encantará ahorita pues que que nos que nos regrese de regreso a estar los dos para que te escuchemos bien que nos des tu punto de vista sobre su manejo de materiales este para crear estas literales obras de arte de repostería no pues ahí estamos esperando un poco ahí estamos oye a ver ahí estás ahí estás ahí estás ahí ok oye no está interesantísimo está interesantísimo lo que hace este hombre a mí siempre de por sí la repostería el mundo de la repostería me genera un respeto absoluto porque es este nivel de exactitud en cuestión de medidas en cuestión de temperatura y no es como la cocina en general o la cocina salada digamos que puedes experimentar decir yo no tenía este ingrediente le voy a poner este otro se me pasó tantito pero no importa me gusta más doradito no la repostería es presta es exacta entonces aunado a eso juega de la manera que está jugando este este chef repostero para generar estas obras de arte estas figuras maravillosas bueno pues mi respeto sí es alucinante por otro lado yo soy postrero bueno hablaba hace rato de la debilidad por los mariscos mi otra debilidad es el azúcar todo lo que tiene que con postres con pasteles panes me puede matar y en ese sentido si me lo ponen en forma de un cochecito me lo ponen en así a lo bruto el chiste es que esté rico nosotros sabemos que el club de fans porque nos están siguiendo ya en twitter de Miguel Conde nos está viendo mándenle su dragón de chocolate y lo van a hacer el hombre más feliz de la tierra quisiera antes de despedirnos unos comentarios más este que tenemos aquí que este que me que me encantaría también leer porque porque nuestro tema de hoy ha sido polémico Lupi Lupi Geva es más que inmoral no estamos regresando al asunto de la decisión de la Suprema Corte de Justicia más que inmoral yo diría que atrevido no saben cómo es la vida de muchas de las mujeres que llegan a tomar esa decisión su contexto social sus limitaciones etcétera como para opinar acerca de algo que sólo a ellas les compete Eiza González oficial Eiza González oficial la ruta le manda saludos a la ruta del sabor saludos besos a Eiza también de cuando de cuando estuvimos juntos te está yendo maravilloso muchacha felicidades se te ama mucho desde acá me encanta Lupe Baez me encantan sus videos hacen cosas maravillosas solo con chocolate Ro González se ve delicioso y yo a dieta es que somos las focas bueno yo tú no pero yo sí las focas de la pandemia Miguel Conde muchas gracias por regalarnos esta tarde aquí en Canal 22 y me encantaría que nos regalaras una reflexión sobre todos los temas tan disímbolos a la vez y complejos que tocamos el día de hoy en Catarsis 22 mira dos cosas una lo que decía hace rato que era lean de todo de arriba de abajo de derecha de izquierda para que puedan tener una opinión mucho más rica mucho más completa dos vivan y dejen vivir y por otro lado no se confundan la vida está allá afuera las redes sociales son para divertirnos un rato ni las mismas opiniones son son al 100% porque la gente muchas veces escribe bajo efectos del alcohol o bajo efectos de una emoción muy 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 entonces este lo que sucede afuera es lo importante y sobre todo eso vive deja vivir punto absolutamente por eso este programa se llama Catarsis 22 porque hemos descubierto eso que las redes se vuelven lugares de catarsis tanto para simular estas vidas perfectas de Instagram donde el plato está siempre perfecto y siempre estoy peinado la luz siempre me da me da divina a estos hilos luego así de acabo de tronar con mi pareja salió por la puerta y son unos hilos ya sabes de 37 tweets de la gente que está en la desgracia o la gente que lo que requiere es llenar el vacío de su vida con atención simbólica vía nude que no estamos lo chameando a nadie que a quien puede hacer con su cuerpo lo hemos estado diciendo todo el programa hoy puede hacer con su cuerpo por lo que quiera simplemente asumir las decisiones así como se asume la responsabilidad se asumen las decisiones no solo de lo que hago sino de lo que proyecto con mi cuerpo queremos agradecer a la red de replicación de catarsis 22 si les gustó este programa acá abajo hay un botón que dice compartir nos pueden compartir en su página de Facebook y con que le vuelvan a dar play aquí en el triangulito lo pueden ver desde el principio y también por supuesto agradecer nuestra señal madre desde canal 22 México en Facebook Live Canal 22 Internacional Noticias 22 Hip Story nuestros compañeros de viaje Cultura Colectiva que tiene la gentileza también de replicarnos Plamexbol que es la plataforma mexicana de voluntariado la sociedad civil también es parte de Catarsis 22 Viviendo Mi Ciudad el Instituto Nacional de Bellos Memes que si no los has visitado Miguel tienen unas joyas que tienes que ir a ver el Centro Cultural Helénico que tú y yo conocemos los llamamos también y por supuesto las redes de un servidor Pedro Kominig Miguel Conde no te dejaré de querer y de admirar la vida entera gracias por estar aquí gracias Pedro gracias a Canal 22 gracias a Bernardo y a todo tu equipo técnico que me estuvo ayudando también ahorita que se me iba la señal y gracias por la paciencia evidentemente y a todos los que se conectaron que nos escucharon y que comentaron que participaron gracias por haber estado aquí con nosotros pues muchísimas gracias ya lo saben nuestros followers 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 totis con limón y sal gracias por estar cada semana con nosotros la semana que entra Astrid Haddad y un especial de la moda de México que literal literal esta nueva colección para el MoMA de Astrid Haddad la fotografió British Vogue el Vogue Gran Bretaña le hizo un spread fue la musa inspiradora de Jean Paul Gaultier en la colección que presentó de Día de Muertos en el Anahuacali vamos a hablar de música vamos a dar el grito vamos a hablar de todo como todos los jueves soy Pedro Kominik les mando amor y lo mejor para esta semana que viene dime mi querido Miguel nada más recordarles que nos vemos los martes a las 8 de la noche paso a paso en Canal 11 recorriendo los Pueblos Mágicos de México que ya se me está yendo gracias Pedro no al contrario y te vamos y te acompañaremos en el recorrido y ya viste que tienes una cita pendiente que ya te recordaron aquí nuestros followers nos vemos ya como saben todos los jueves a las 7 en punto de la noche tiempo de la Ciudad de México hasta la próxima semana Chau Chau